Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decir que también estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que soy yo De la parte de adorarte, yo te admiro y te respeto Dame por madre, yo te doy a Dios, gracias, doy por eso No sin tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos hacia donde allá te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras me tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña No me llamo por ti, por guiarme y trompe Nunca dejes de arrollarme, llévame en tus brazos fuerte Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu vida siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntas que a donde allá te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo